Hola y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi canal, en este canal aprendemos inglés con la Biblia. En el día de hoy aprenderemos diferentes frases y palabras que nos ayudarán a mejorarnos inglés rápido y fácil. La primera cosa que vamos a hacer, lo primero que haremos será leer un versículo bíblico en el cual veremos estas frases y palabras. Comite al Señor lo que sea que haga y Él establece tus planes. La primera palabra y frases que aprenderemos en el día de hoy es Commit to the Lord, encomiéndate al Señor. Commit means encomendarse. To commit is to fully dedicate yourself, es dedicarse completamente a algo. This is the meaning of this word commit, commit to the Lord. The word commit, la palabra commit, tiene diferentes significados en inglés. Aparte de este significado, encomendarse, commit to the Lord, también cuando queremos decir I have never committed any crime, no he cometido ningún crimen, utilizamos esta palabra. We use this word. La siguiente frase y palabra que aprenderemos en el día de hoy es And he will establish your plans y Él establecerá tus planes. This is the meaning of this phrase. Establish means establecer. To establish something is to begin it, es comenzar algo, to bring it about, traer a cabo. This is the meaning of this word. To start an organization, comenzar una organización. Por ejemplo, the company was established. La compañía fue establecida, fue creada. This is the meaning of this word. Establish. Eso ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte si quieres aprender inglés de una manera diferente. Thanks for watching this video. God bless you.